Estamos revisando porque me patinaba en braille, yo creí que era problema del chasis, pero no, patinaba en braille, así que estamos acomodando todo para el 20. ¿Cómo fue la primera fecha? Bueno, arrancamos clasificando mal porque tenía un problema, como te decía ahí, de patinaje en braille y clasificamos muy atrás, largamos la serie, pudimos llegar cuarto y largamos la final, el auto es muy largador, así que llegamos al segundo lugar, nada más que me estorbó Gondra que anda frenando, pero bueno, se ve que anda molestando, está muy viejo, pero el auto anda bien. Bueno, me decías, vimos una foto, en un momento iba segundo y después que se te pinchó una goma, ¿tuviste un problema con una goma? Sí, veníamos segundo, que el caso me va a dar una vuelta, pero se me esbandó una goma, no sé si se me rompió el pico o se desbandó, no sé, me dejó a pata, pero tiene un auto, es un auto competitivo, hay que trabajar para llegar al pelear bien la punta y bueno, ahora que van a venir cuatro autos más se va a poner muy interesante esto. Es decir, me estabas confirmando que el 20 en Bulnes también se van a sumar cuatro autos más, ¿qué hace un total de cuántos, Marcos? En la Bulnes se van a, ya éramos ocho, siete fuimos, así que van a venir cuatro autos más y son tres de Serrano, que sería Anchustegui y Delfino que están corriendo y va a volver un legendario que es Marcelo Lavache. Sí, se va a poner competitivo, digamos. Sí, sí, y aparte vuelve el Nicolás Boffa, que también es un auto que va a andar rápido. Así que la categoría se va a poner realmente importante y eso le hace bien al Club Peñarol también. Sí, se va a poner linda y vos viste a la Bulnes con poco auto de espectáculo, así que imagínate que con 11, 12 va a estar muy linda, aparte te da más chance de ver dos series para pelear más. Y bueno, en los FIAS creo que vuelve el 4.000 y en los FIAS también se va a poner interesante ahora. ¿Qué tiene que hacer el auto, Marcos, de acá al 20? No, revisar lo que es abajo el motor porque tenía un problema de temperatura que ya lo solucioné. Y bueno, revisar y diferenciar el caja y estaríamos probando si Dios quiere el fin de semana. Vos sabés que a mí no me gusta armar una disidencia, ¿no? Pero en lo que dijiste de Gondra, ¿lo dijiste en broma o lo dijiste en serio? Ah, no, va en chiste, va en chiste. Es que me hace el motor, así que es para que no se las crea tanto que ando tan fuerte porque también ya lo vamos a alcanzar, el pelado ese. Lo chocaste, ¿no? Sí, porque yo me entusiasmé que venía largando bien, pero para mí el freno no cuidó mucho. Y aparte le di una mano porque el auto se le había parado con el empujecito que le di, arrancó. Bueno, lo importante es que también esté donde ponga el auto a vos en condiciones para que, bueno, sea una linda carrera, digamos, lo que es la Fórmula 1-lensa, ¿no? Sí, sí, él se toma su tiempo para venir acá armando el motor a mí, ya que tiene muchos autos. Está muy complicado y, bueno, se hace un tiempo él. Y, bueno, siempre me da la mano que yo empiece, así que estoy muy agradecido de él.